En las últimas horas, la Policía Nacional logra la captura de cuatro personas, momentos después que hurtaban las pertenencias de un taxista en el sur de la ciudad. Información suministrada por integrantes de la red de participación cívica de los taxistas de Villupar permiten conocer que en la madrugada del 15 de noviembre, un taxista estaba siendo víctima de un atraco en el sur de la ciudad, ante lo cual se produce una respuesta contundente por parte de las patrullas en turno. Es así que los uniformados llegan hasta la carrera Cuarta B con calle 41 del barrio Panamá, donde después de una persecución capturan en flagrancia a Andrés Camilo Montro, maestra de 18 años, Andrés Felipe Lambertines Castrillo de 19 años, Andrés Camilo Sánchez Cabrera de 32 y Diana Alejandra Machado de 19, quienes momentos antes se habían hurtado dos celulares a un taxista, los cuales fueron recuperados. Personas capturadas y celulares recuperados fueron dejados a disposición ante la URI en turno por el delito de hurto. Su situación judicial actual es medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¡Ven, la llave, ven, la llave!